Cumpliendo la estrategia Construyendo Seguridad, el GAULA de la Policía realiza socializaciones con el objetivo de prevenir el secuestro y la extorsión. En plazas de mercado y calles de la ciudad se hace el llamado de atención a la ciudadanía. Estamos haciendo acompañamiento a nuestras plazas de mercado de la Plaza Satélite y la Plaza Torcoroma en unión con sus gerentes, la señora Rosalba y el señor Oscar Remolina, con el fin de que las personas que trabajan allá y los transeúntes, los clientes de estas plazas, eviten ser víctimas de delitos como el secuestro y la extorsión, explicándoles las diferentes modalidades y también enseñándoles la línea de emergencia 165, línea de emergencia que es 24 horas y brindarles todo el acompañamiento y la asesoría ante cualquier ocurrencia de estos delitos. De esta manera la comunidad siente más cercana a las autoridades de policía, quienes entregan de primera mano la información de prevención de delitos comunes, a los cuales advierten, deben estar atentos para no caer en incautos. Agradecerle a la Policía Nacional, el Grupo Gaula, por la participación que nos están haciendo aquí en la Plaza de Mercado Satélite, informándonos sobre el secuestro y extorsión a todos los comerciantes y todas las personas que asisten a diario a la Plaza de Mercado. De antemano invitar a toda la comunidad, que siempre, siempre tienen un amigo, una persona en que confiar, una institución en que confiar, nunca duden, siempre que se sientan extorsionados, se sientan de pronto intimidados por ese que huye motivo, asistir ahí a la Policía Nacional y ellos ahí nos van a prestar una colaboración. De antemano le hago la invitación a toda la comunidad, a toda la ciudad de Aracarmel, Magdalena Medio, que siempre estemos de la mano con la Policía Nacional. Recuerden que la línea 165 está activa a las 24 horas del día para que miembros del Gaula lo orienten y ayuden frente a situaciones que lo intimiden y lo lleven a sentir temor por amenazas de delincuentes.